¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Broken Universe y vamos a darle Touch to Start. Vamos a empezar el juego. Es un videojuego estilo Tower Defense, creo, si no me equivoco. A ver, ahí están los diferentes mundos o, pues bueno, si se llama Broken Universe, pues a lo mejor diferentes universos. Ahí ese es el que tenemos por ahora. Hangar, por aquí tengo mis tropas, lo que se puede mejorar, agregar y todo eso. Te dan un tutorial al principio, así que no se preocupen si ven muchas cosas, o sea, si lo quieres jugar al principio te dan un tutorial, te explican todo perfecto. Pero pues ya saben que yo siempre me esquipeo todos los tutoriales y esas vainas que me da flojera. Y bueno, vamos a darle Play. Acá vamos a ir a aprender, vamos a estar aprendiendo a jugar sobre la marcha. Vamos a ponerle normal, porque pues todavía no soy muy bueno que digamos. De hecho, incluso hay una pequeña historia al principio y todo eso. Pero miren, por ejemplo, todos esos diálogos que salen ahí, yo la neta me los esquipeo, me vale puro chorizo. Before the game start, the scanner will show posible, spots, ok. Ok, esquipeamos, nos vale queso, nos vale queso. ¿Qué supone que tengo que hacer aquí? Ok, ahí ya puedo poner torres al parecer. Vamos a ver. ¡Ah, ya aterrizamos la navecita! Que vamos a esquipear. Todavía nos están dando tutorial, pero la neta a mí me vale puro queso el tutorial como siempre. ¡Uh, buena rola! Buena rolita, ¿eh? De Cajen. A ver, ¿qué es esto? Ah, las torres, las bases. A ver, vamos a poner aquí una vaina de estas. Aquí vamos a poner una vaina de estas. Creo que todavía tengo dinero, así que puedo poner algo de esto. Ah, creo que ya casi me quedo sin dinero. Ah, ya me quedé sin dinero, rayos. Ahí puse ya varias construcciones. ¡Oh, o sea! ¡Ah, dan vuelta! ¡Ah, la regué! ¡Los puse al final del camino! ¡Ah, menso! Sí, ahí está la ruta. ¡Ah, pero es que yo taponé por acá! Fíjate, no me di cuenta que yo taponé. O sea, estaba directo el camino. Y yo taponé por ahí. Ok, bueno, vamos a poner entonces por aquí algo. Como esa torrecita. Está en construcción. Under construction. Ah, ¿por qué se están regresando los mensos? Upgrades. De una vez upgrades. Vamos a darle upgrade. O sea, esto no sé. Este bote de basura. No sé por qué puse ahí un bote de basura. La verdad no entiendo lo del bote de basura. Eso estuvo muy pata. ¿Qué es este foquito? No veo. Ah, el foquito me dice... Ok, el foquito me dice mis bases. If you don't know room break the surround walls to move space. ¡Oh! ¿Puedo romper? ¿Cómo le hago para romper? Aquí. Lo descuento. ¿Cómo le hago para romper aquí? No entiendo cómo romper. Pero ahí me marca para romper espacios. ¡Oh! Ese sapo va en pura riatiza. ¡Eh! Destruían al sapo. Casi llega el baboso sapo hasta acá. Vamos a poner aquí esa torrecita. Y luego... Pero ahí ya les estoy bloqueando el camino. Ah, no. Solo rodean los hijos de su pinfloy. A ver, tú súbele de nivel a esta vaina. También a esta. Creo que le puedo subir de nivel. A ver. Ah, mira. Ahí está. ¡Ah! Estos son los que puedo romper. Este no lo puedo romper. Pero este sí, por ejemplo. Mira. No sé de qué me serviría romper eso. Pero... ¿Será que... A ver. ¿Será que aquí ya puedo poner otra cosa? Oh, sí. Aquí ya puedo poner otra cosa. Y aquí también. A ver. ¡Oh! ¡Ah! El foquito me dice ubicaciones que pudieran estar chidas. Pero... Yo puedo poner donde yo quiera. Y entonces si taponeo, ¿qué pasa? A ver. ¡Oh! ¿Quieren pasar por acá? ¡No! ¡No! Lo arruinaste, viejo. Lo arruinaste. Quita eso de ahí. Quita eso de ahí. Ya vi para qué sirve eso. Confirmar. Destruyelo. Destruyelo. ¡Oh! Ya vi para qué sirve eso. Casi la lío. Casi la lío, macho. Bueno, ahí vienen todos por acá bien entrados. ¿Lo reconstruyo o qué? Ya, ya vi. Este no sirve para nada. Destruir, confirmar. O sea, por ejemplo. Yo podía poner... ¡Sí! ¡Oh! ¡Está chido! Puedes construir barreritas. Siguiente stage. De una vez. Ya entendí. Ya entendí. Ya entendí. Ya entendí. Ya entendí. Ok, ok, ok. ¿Ves ver el Venom Sack? Aquí nosotros elegimos... ¿Dónde queremos... Empezar? Entonces, si aquí está... Yo me quiero poner... Aquí estaría muy cerca. Acá. Lo más lejos posible. Ahí. Ok, ahí está mi navecita. Ahora. Ok, esquipear. Ahí esquipeamos. Está muy fuerte la música. Creo que voy a bajar un nivel. A ver, voy a bajar un poco el nivel. Ahí. Ahí está bien. Ahí está. Ahí está facha. Ahí está facha la musiquita. Incluso un poco menos. Ahorita construyo. Ahí mero. Mira, fíjate. Ya más o menos decapié. Ellos van a salir. Ahí ese es su camino. Entonces, yo aquí les voy a poner barrerita. Con eso, ya modifico su ruta. Ellos ahora tienen que rodear todo este camino. Excelente. Eso es lo que quería hacer. Y ahora sí podemos empezar a poner mis torres. Mis bases. Mira, por ejemplo. Aquí me voy a poner una... Una torreta normal. Todo este camino. Aquí otra torreta. Ah, pero eso va a bloquear el camino. Sí, no, no, no. Este no, este no, este no. Destroy, destroy, destroy. Ese no, ese no, ese no. Bueno, se me están escapando los hijos de Zupin Floyd. Entonces vamos a poner por aquí una torrecita. Ya casi llegan, ya casi llegan, ya casi llegan. Deténlos, 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 deténlos. Una barrera, una barrera, una barrera. Agarra el fruto. No sé para qué sirve agarrar el fruto, pero agarra el fruto. ¡Uy! La barrera, la barrera, la barrera. Van a intentar destruir eso. Upgradealo, upgradealo. Ahí está, ahí está. Upgrade, upgrade. Ahí está, ahí está, ahí está. Ok. Les estoy bloqueando el camino más o menos. Rock, derlong, monster, streak, your face. Nos vale queso. Nos vale queso. O sea, lo que sea que me hayas dicho, nos vale pura riatiza. A ver, rompe esta hueá de acá. Destruir, confirmar. Eso solo lo puse para que me diera tiempo. Hijo de Zupin Floyd. Ahora ya la surré. Ahora voy a tener que atacar de otra manera. Bueno, aquí voy a poner esto. Atacar. Esto, no sé para qué sirven la verdad esas vallas. A ver, ¿para qué sirven? Interactable. A ver, úsala. Sirven como para hacerlos poison o qué. Sí, como que los hace, los poisonea. Ah, los poisonea. Ok, destruir. A ver, vamos a poner una torre por aquí. Una buena torre por ahí. Ajá. Otra torre por aquí. Otra torre por aquí. Ya no tengo otra torre por aquí. Otra torre por aquí. Ahí van, ahí van. Todo bien, todo bien. Esta la vamos a subir de nivel. Que este se los descuenta, luego lo empiezan a pasar. Torre por aquí. Ahí ya no. Ahí ya torre no. Ok, vamos bien. Al momento voy bien. Al momento voy perrón, la neta. Aquí, ah, fíjate. Aquí pudiera poner dos barreras. Tic, tic, tic. Y así ya no pudieran llegar hasta mí. Ajá. Esto no sé que sea un rayo láser o qué. Por de mientras los estoy atacando macizo, la verdad. Yo creo que ahora sí pudiera incluso bloquear. Y que intenten irse por aquí. Voy a activar esta. Para que se poisoneen los perros. Para que pasen bien poisoneados. Tin, 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 tin. Está buena esa ruta que les definía a los perros estos. Ti, 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 ti. Y de hecho, si te pones a pensarlo, puedes bloquearlos completamente. O sea, no sé qué pasa si los bloqueas. A ver, vamos a destruir esto que tengo por aquí. Este de aquí, destruyelo. Ok, confirmar. Acá vamos a poner tres barreras más. Aquí vamos a poner tres barreras más. Eso a cualquier hora se va a recoger, no sé. Ok. Me voy a enfocar en hacer experimentos. Eso no lo puedo quitar, chinguate. Bueno, pongo otro por aquí. Ah, karate, ahí está. Ahí no puedo construir. Bueno, vamos a poner aquí, aquí y aquí. Ahí estamos. Y luego, ahora sí vamos a bloquear aquí. Y ellos van a tener que empezar a buscar otra ruta. Porque acá claramente ya está bloqueado. Mira, ya empiezan a regresar. Ahora, ¿por dónde van a intentar pasar? Por aquí. Aquí vamos a poner una de estas, una de estas y una de estas. Ah, ya no tengo dinero. Bueno, deja que se me junte algo de varo. Y destruí diokis en vano. Destruí la que tenía ahí. Ahí los tenemos atrapados a los perros. A ver si no logran pasar. Si logran pasar, ya me cargó el payaso, la neta. Espero que no logren pasar. O si no me va a cargar el payaso. Oh, no, 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 no. Upgrade, upgrade. Upgrade a todos. Upgrade, upgrade. No tengo varo, no tengo varo. Oh, ya lograron pasar, ya lograron pasar. Oh, no, 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 no. No, Laura. Ay, terminé la misión de pura chiripa. Está perro eso de que puedas crear el camino. Bueno, amigos, saben que yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar like. Si no les gustó, dislike. Nos vemos en la siguiente. Cuídense, Chido One. La vimos. ¡Ánimo! Bye. Bye.